Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén todos muy bien. El motivo del video era un poco para agradecerles por lo acontecido estos días atrás, ese premio, ese reconocimiento que le ha tocado recibir a mi familia que era para mí. Quiero agradecerles a todas las personas de Salto Shopping por esta iniciativa, este reconocimiento y a ustedes, a todos los salteños que han puesto un voto, que me han elegido para poder estar en ese paseo, en ese lugar, para poner la estrella que han puesto y eso me llena de felicidad, me llena de orgullo, sinceramente que la gente de mi lugar me quiera y no hay nada y eso no tiene precio. Así que les mando un beso grande a todos, les agradezco nuevamente y espero pronto andar por ahí para poder recorrer ese lugar y disfrutarlo. Un beso.